Te presentamos el curso de construcción de indicadores de género. El objetivo de este curso que te presentamos es el de acercarnos al fascinante mundo de la creación de indicadores de género. Desde MZC creemos que una actuación social debe tener en cuenta el enfoque de género para ser completa porque de otra manera corremos el riesgo de perpetuar con nuestros proyectos las situaciones de desigualdad existentes. Y para ello los indicadores de género se muestran como una herramienta básica y necesaria. En este breve curso vamos a analizar qué son los indicadores de género, en qué se diferencian de los indicadores tradicionales y vamos a dar unos consejos para su construcción. Pero antes, un aviso. Se ha de partir siempre del contexto y del análisis situado por lo que no esperes un recetario sino más bien un conjunto de elementos que debes combinar para crear tus propios indicadores. Eso es todo, esperamos que disfrutes de este curso y que te sea de utilidad.